Juntos construyendo el pasto que queremos Con el acompañamiento de entidades como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF Personería Municipal, Fundación Proinco y diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto se realizó el primer diálogo temático de primera infancia e infancia para la formulación participativa del Plan de Desarrollo Municipal En el marco del Consejo de Política Social buscaremos las alianzas, las sinergias con entidades públicas, con cooperación internacional y con ONGs que vienen trabajando por los derechos de este grupo de población entonces estamos dando hoy inicio a esa construcción participativa de nuestro Plan de Desarrollo Durante la jornada se priorizó las acciones y alternativas de solución que se plasmarán en los programas de intervención pública de la Administración Municipal ¿Cuáles son las potencialidades que se han encontrado? ¿Con qué recursos contamos para poder garantizar los derechos a los niños y niñas? Y se trata que este ejercicio luego se vea alimentado de una mirada prospectiva ¿Qué queremos realizar durante estos cuatro años? ¿Cómo queremos ver al municipio en términos de garantizar en realidad los derechos a nuestros niños y niñas? Todas las reflexiones que se recogieron en la jornada se tendrán en cuenta en la formulación del Plan de Desarrollo que se construirá 100% con la comunidad Y esperamos participar en los demás talleres que se realicen para que haya una verdadera construcción del Plan de Desarrollo se tenga en cuenta nuestros niños, niñas y adolescentes del municipio de Pasto ¡Gracias!